Más llamados, un beso a Irra de su hermano Osvaldo, Osvaldo, Osvaldo el Mayor. Llamó Susana Baridel. Sí, una barbaridad. Todos los hermanos muy unidos. Pues yo del primero que fue amigo fui de Roque, y Roque me llevó la cara. Y ahí empecé la amistad con... Estoy hablando de 32, 33 años atrás. O sea, por si cabe alguna duda del valor que tienen las vidas, independientemente de todo, la prueba está en simplemente que fueron muy felices compartidos. Sí, pero ¿sabés qué pasa? Que nosotros trabajábamos toda la semana. Pero sábado y domingo para nosotros, el sábado era sagrado, ¿viste? El sábado lo juntábamos todos. Pero ¿dónde lo juntábamos? En un boliche, en una cosa de esas, ¿viste? Me contaban recién en el corte que le fascinaba mucho cuando decía, va y guitarreada. Ah, una guitarreada era una cosa... Para nosotros la guitarra, porque nosotros en ese tiempo no había tantos guitarreros como hay ahora. Y nosotros vinieron esta gente de Buenos Aires. Esta gente que yo te estoy mostrando en la foto. Y para nosotros era una barbaridad, porque no había gente que tocara la guitarra como él. Y no los queríamos dejar ir, pero porque los queríamos mucho, porque los... Y Elirra, cuando dijeron que se iban, Elirra dijo, pegó en la mesa, no quedó ni un vaso arriba, nada. Acá no se va nadie. Se asustaron porque era la primera vez que venía. Y le dice a la mujer de Beto, que lamentablemente falta en este momento, Teresa, trae los patos, que vamos a comer unos patos. Y agarró Teresa y trajo unos patos. Le cortaba la cabeza al hilo y los largaban ahí, en el comedor. Y salían los patos. ¿Te imaginás que se iban ahí? ¿Qué hora era? Tenían un miedo bárbaro. ¿Qué hora era? Y eran las seis de la mañana. Y empezamos a pelar los patos, viste, y a prepararlos. ¿Para cenar o para almorzar? Bueno, mirá, se fueron de día porque no se querían ni porque tenían miedo. Pero era una amistad que nosotros no queríamos que se fueran porque los queríamos mucho. Y hasta ahora, este momento, ellos siguen viniendo a mi casa. Te estoy llevando desde treinta y pico de años. Muy lindo, Pico. Es muy lindo. Y siguen viniendo. Muy lindo. Y los ven al iguíra, los siguen viniendo. Sí, sí, sí. Bueno, cuando se van, después los invitan a nosotros a un bautismo. Esa gente de Buenos Aires. Ah, Buenos Aires. Para ir a que fuéramos a Buenos Aires. Y lo empezamos a preparar y pincha, viste, muy poca. Pincha ahí nomás. Como para andar acá nomás. Pero para ir a Buenos Aires me parece que era otra cosa. Ir a Buenos Aires era otra... ¿Fueron con IRRA? Sí. Sí, como no va a ir al IRRA. Pero al IRRA le preguntamos, ¿irra tenés pincha? Y yo, dice, pincha, mucha no tengo. Y andábamos todos ahí. Y que dice, mamá, ¿dónde tenés el color ladrillo? Dice el saco ese. ¿Cuál, hijo? Uno que yo me compré hace mucho. Y le trajo el color ladrillo. Cuando detrás se lo probó, le quedaba un poco corto, viste. Y, chico, pero es otra cuestión de que vaya, al IRRA, porque si no, no quería ir. Pero te queda bárbaro, IRRA. ¿Te parece? Sí, sí. Y lo fuimos a Buenos Aires. Y lo esperaban en once, viste. Lo esperaban ahí. Y no venían, no venían. Dice el IRRA, che, dice, hay un boliche acá. Dice, vamos a tomar algo. Y bueno, nos fuimos al boliche ahí y empezamos a chupar. Al rato caen dos coches, viste, a buscarlos a nosotros. Los llevaban a Pompeyo. Ah, y ahí está en la foto. El IRRA recitando, se torcó hasta al lado de él, que era muy gran amigo del IRRA. Nada más que lo diferenciaba el asunto de las familias, viste, porque el IRRA no era muy buen visto. Además, boheme. Claro, viste, el IRRA era otra cosa. Y todo eso es enero, viste. La cuestión que estuvimos en Buenos Aires, ahí nos empezaron a traer una cerveza, después vieron que tomábamos mucho, era en una terraza. Y después empezaron a traerle cajones. Porque ya, viste, ya vieron que con una botellita iban y venían. La cuestión que nos paramos todos juntos, después empezó a llover. Y estábamos todos en fila y habíamos quedado los de Arejo nomás, viste, ahí arriba. Y todo, pilado en la lonita eso. Se movió uno, no quedó ninguno parado. Todos al suelo. Sí, nos gustaba un poquito. Éramos de buena garganta. Éramos de buena garganta. Éramos de buena garganta. Pico, yo sé perfectamente que no alcanzaría... No, no, porque lo del IRRA pillaríamos, qué sé yo, dos días. Tres, no sé. Pico, me parece a mí, o continuamente transmite una bondad y una... Hasta cuando dice yo, peleo, sigue siendo un manso y una persona querible, ¿no? Sí, el IRRA es un personaje... No te lo puedo describir porque no... Es muy difícil. No hay, no hay, no hay palabra para decir lo que es el IRRA. Es todo corazón. Claro. Yo percibo eso. Es bueno, es bueno, es bueno, bueno, bueno en todo sentido. No tiene la maldad. No existe maldad en él. El IRRA, yo te puedo contar tantas anécdotas del IRRA. Un día voy, no sé si hago a tiempo de contártelo, un día yo cantaba con el vasco, le llamaba el vasco Heredia, me parece que era el apellido. No, Reyes. Estaba enfrente de los IRRA. Y empezamos a irnos a el IRRA y le digo, vamos a dar una serenata al IRRA. Y cuando le damos la serenata, dice, ¿cómo? Dice usted, pero está en canta tan bien, dice, y nunca me dieron... Pero ustedes tomaron el monje, sí, le digo, estamos tomando. Ah, no, yo me tengo que poner en la par de ustedes. Agarró la majuana, se mandó un buen trago, viste, y se vamos a dar a serenata. Y salimos a dar a serenata con el IRRA. Y ahora yo trae cuatro casas, el Héctor Costa, el hermano Dero, tres, cuatro, y ya, viste, se hicieron... Para esto se hicieron las cinco de la mañana. Y al otro día el flaco, que él lo nombra churrinche, la tenía que llamar ahí a trabajar. Dice, ¿cómo hago? Dice, voy a trabajar el otro día. Se acostó en el gallinero, agarró una fresa y cortó en el gallinero. Al otro día va la madre, ve unas piernas durmiendo, y dice, ¿qué pasa? ¿Quién es este gallinero? ¿Qué está haciendo acá vos? ¿Se fue el flaco? Sí, ah, entonces me voy a dormir, dijo. Una de las tantas, viste. Pico, llegamos al final. Bueno. Lamento, si no puedo leer todos los que están llegando en este momento. Bueno, uno dice, Abel, un logro más de tu programa, felicitaciones, porque estos programas reflejan las personas de Areco, revitalizando la esencia misma de un pueblo. María Ester Cesario. Gracias, María Ester. Para Pico, para Irra y para Abel, un saludo grande, Fito, Priano y familia. Cuando era chica, mi tío Irra me hizo comer lechuza por pano. Saludos y felicidades por el programa, Adela Validez. Gracias, es divino. Un saludo para Irra por su sinceridad y sencillez y un abrazo a Pico Conti por ser un amigo tan leal. Compartió asado divino con él, Américo Zanotti. Ah, sí. También los saludo especialmente. Bueno, gracias. Bueno, bueno. Lo hemos pasado lindo. Esto fue el programa número nueve de Razones y Pasiones y es hasta el próximo lunes. Nos vemos. Qué co... Nace la copla y el vino, ni bien la estrella nació. Muere la copla y el vino, ni bien la estrella murió. Hay postigos que cierran sus alas, por no verlo partir al cantor. Y la estrella se astilla en su espalda, y lo marca por siempre al dolor. Y la estrella se astilla en su espalda, y lo marca por siempre al dolor. Y la estrella se astilla en su espalda, y lo marca por siempre al amor. Yo no he visto cantar sin tristezas, nunca he visto su risa al partir. Yo no he visto cantar sin tristezas, nunca he visto su risa al partir. Debe ser de una antigua partida, de señalar el camino a morir. Debe ser de una antigua partida, de señalar el camino a morir. Y por el río, y por el río volvió, y andó de sal su esperanza. Cuando yo vuelva a mis ojos, mujer pa' decirte adiós. No llores, porque el olvido no nació pa' este cantor. Yo que anduve tanta huella, tantas veces dije adiós. Y los inviernos pasaron lastimando el corazón. Que esta guitarra en mis manos, y aquel que tanto cantó, Ya no le teme a la muerte, ni al invierno, ni al dolor. Beberé vino hasta hartarme, si es de tus labios mejor. Después me iré junto al mar, pa' que me tape la arena. Y de todo este naufragio, te contarán las estrellas. Que mi guitarra navega, rumbo a tus playas. Amor, a beber la última copa. A dejarte mi canción, y aunque me tape la arena y el mar, Mi grito acalló. Estaré siempre en tu pecho, porque en tus besos perduro yo. La copla que yo le he cantado, ya lo llevé en las estrellas. Por una boca más. Que anda suspirando por las alcobas. Que anda suspirando por las alcobas.